Gracias por continuar con nosotros en la revista de La Una. Es un placer para mí nuevamente darle la bienvenida a Arnoldo Coyer como colaborador de la Interlínea. Gracias, Javier. Alcanzamos a llegar. Y el abogado Roberto Sociedo Pimentel, activista. Muchas gracias por... No, pues gracias por la invitación. Gracias, Roto, que no venía. Sí, qué bueno. Y que se integre a la mesa de Interlínea para analizar estos temas porque vaya que hay, hay bastante para analizar. Y yo les propongo el primer tema. Durante esta semana, prácticamente parte del anterior, pues hemos visto a Miguel Márquez con cierto hartazgo con cierto tedio de que se le cuestione, que se le critique, pero esta vez yo creo que tiene una tónica distinta y un nivel distinto. Porque estas críticas ni siquiera son críticas. Son señalamientos, recomendaciones, exhortos, por parte de un sector que yo creo que es el menos político de todos, que es el sector científico. Durante esta semana se le preguntó sobre las recomendaciones que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México para mitigar los efectos, prevenir los riesgos de salud que se tienen en la comunidad de la cantera. Lo conocemos, es un caso ya archiconocido allá a nivel nacional sobre la prevalencia que hay en esa comunidad, en el pozo que tienen de un gas radón. Gas radón con cierto nivel de radioactividad prácticamente cuatro veces arriba de la norma. Y pues la recomendación fue muy simple y él apostó a decir que la UNAM no es autoridad. En un siguiente caso que hemos dado a conocer en Zona Franca, las láminas con plomo que se han repartido en 266 comunidades, 700 veces arriba de la norma. Y el CIMBESTAP, una unidad que está adscrita al Instituto Politécnico Nacional, a solicitud de un empresario, realiza un análisis muy acuicioso, revisa la cantidad, pero también los riesgos hacia la salud. Y menciona en un comunicado el DIF estatal, que es la entidad que entregó este material, que no hay ningún peligro porque lo dice una norma norteamericana bajo una prueba que realizó el proveedor original de este material, que la lámina es suficientemente resistente y por lo que si es tan resistente, entonces no hay riesgo de que el plomo caiga al piso o tenga contacto con los habitantes de esas comunidades. Y entonces se descarta sistemáticamente lo que es una recomendación, son llamados realmente bastante sensatos. Bueno, y la tercera respuesta, que es el tema de la seguridad, cuando dice que ya basta. Ya basta de querer ver a Guanajuato en los primeros lugares de delincuencia, porque no lo es, ni en homicidios, ni en robos, la media nacional es en la que se encuentra el Estado. Entonces, realmente, vamos, es un... No estoy un gobernador con pocos argumentos, pero también con mucha ignorancia en estos temas. No sé si quieres empezar, Roberto. Bueno, yo creo que en esta etapa ya del cierre del sexenio, porque ya estamos en la parte final... Están dos años. Bueno. ¿Tú crees que es? Pues ya se llevó dos tercios, ¿no? El 33% del tiempo. Y los toros, el tercero, el último tercio. El último tercio. Dos tercios. Dos tercios. Es algo políticamente incorrecto. Yo creo que en la primera etapa vimos a un gobernador Márquez, pues, entrado, no polémico. Creo que era más sensato en sus respuestas. Últimamente sí hemos visto exabruptos. No sé si sea realmente, porque también él ya le cansaron los temas, o sea realmente también ya el cansancio y el desgaste del poder. Pero lo que sí es, creo que sí es de señalar es, no se puede descalificar a una institución como la UNAM por el hecho de que no sea una autoridad con las características... Jurisdiccional. Así es. Es una autoridad moral. Es la mejor o la número uno, la institución número uno universitaria en el país. Y claro que tiene peso su voz. Entonces, descartar la opinión que ellos emiten por el solo hecho de que no tienen las características de la autoridad como lo entendemos, yo creo que no es sano. Y sobre todo, si en este momento no hemos tenido todavía perjuicios para la población, pues es mejor atender esas normas preventivas para evitar que el día de mañana tengamos casos de cánceres, tengamos alguna situación de salud grave, que entonces sí se va a volver una bola de nieve. Y que ya las hay. Ya hay esos casos. En la cantera lo que dispara este tipo de estudios es la existencia de al menos cinco casos de leucemia. Ya existen. Tres niños y dos personas que ya fallecieron. Así es. Bueno, yo te diría, Márquez en primera parte de su mandato era más diestro para capotear los temas. Pero no era tan paciente. Había ciertos trucos. Y recuerdo uno, Proyecto Escudo. Proyecto Escudo se contrata justo en el momento culminante del discurso de Márquez a favor de la transparencia como forma de deslindarse de oliva. Cuando había creado la Secretaría de la Transparencia, reconozcó el primer semestre de su gobierno. Él en todos los discursos hablaba de transparencia. Se decía el gobernador de la transparencia. Yo escribí incluso un artículo criticando que el gobernador de la transparencia ocultó su viaje a Washington cuando llevó a los famosos cinco pasajeros para presumir el Proyecto Escudo. Cierto. Y ahí, bueno, pues no se peleaba con la prensa pero no daba la cara pero tampoco era muy franco en su forma de comunicar. Hoy vemos que lo que tiene es, como dice Javier, un hartazgo. Me preocupa mucho porque también Márquez desde que era un político más joven cuando era Secretario de la Gestión Pública, cuando era Secretario de Desarrollo Social tenía un discurso muy en defensa de la gente y de los ciudadanos. Es más, parte de su popularidad que conserva era por ser muy empático con la gente. Sí, sí, sí. Y hoy de lo que estamos hablando no es si eso no es la UNAM. Podría ser el laboratorio de San José y Turbide que detectó algo. El tema es qué es lo que nos está indicando. Que allá hay 900 personas, no sé cuántas familias. Aproximadamente 700 habitantes, según me comentaba Ernesto. Ernesto Mendes. En un punto muy focalizado que sería relativamente fácil de atender, que puedan sufrir daños a la salud y que no anteponga eso a cualquier otra cosa. O sea, que el gobernador personalmente no se involucre para decir a ver, no le creo a la CONAGUI, no le creo a la UNAM, pero voy a mandar a hacer un tercer estudio. Pues tiene su propia Secretaría de Salud, ¿no? Sí, a ver, tiene aún técnicos de primera calidad. Digo, por ejemplo, Héctor Jaime Ramírez Barba, aunque ahora es diputado, fue Secretario de Salud competente. Conoce estos temas. Además, en la COFEPRIS aquí tiene médicos calificados. El subsecretario Armando Pérez es un tipo muy competente. Dije, a ver, ya quítenme este dolor de cabeza. Si hay problema con el pozo, vamos a clausurarlo y vamos a tomar alternativas. Si no hay, vamos a decirle a la gente con toda transparencia, mira, alguien se equivocó. No hay. Pero que burocráticamente trate de patear el bote y lo aleje, un poco como hizo con el Estadio León, mandándoselo a la corte para que sea otro gobernador que le toque la bronca, me parece que sí habla de un cansancio. Es el mismo caso de las láminas, ¿no? Así es, es idéntico. El proveedor que pierde la licitación y que se inconforma. Como yo te digo, Roberto, tú conoces de esto, has trabajado en el sector público. No está pidiendo siempre el gobierno a los proveedores. Si algo no les parece bien, inconfórmense. Ustedes son nuestras garantes de transparencia. Quéjense, ¿no? Bueno, aquí hay uno que se quejó, que se inconformó y que no contento con eso porque no le hicieron caso en las instancias gubernamentales. Mandó a hacer estudios a centros tan acreditados como Ciatec, que siempre está, y los presenta. Yo no sé si la motivación de Fernando Pérez es que está ardido porque perdió o es un hombre que le preocupa en serio lo que está pasando y es un ciudadano consciente. Desconozco eso, lo poco que he platicado con él me causa la mejor impresión. Creo que no quiere una venganza. Pero independientemente de eso, los estudios no están motivados por su estado de ánimo. Los estudios son instituciones serias. Que el gobernador Márquez en el DIF, la institución por excelencia que se dedica a ayudar a la gente de forma asistencialista. Ese es su objetivo. No tengan el cuidado de decir, a ver, si existe el menor riesgo de que estas láminas dañen a alguien, no hay que repartirlas. Vamos aquí. Ya tenían la advertencia, cuando estaban entregadas unas cuantas, Quindón les importó. Y entregaron 6 mil. Hoy sí es un costo adicional ir a quitar esas 6 mil. Entonces, me parece que son mucho tiempo, dos años, para tanto cansancio de ejercer lo que con tanto anhelo se buscó, ser gobernador de Guanajuato, que todo el mundo de estos políticos dice, es un honor, es el máximo honor, venir a servir al pueblo desde el palacio de gobierno de la presa de Arabia, que ya ni se ocupa, por cierto. Sí. Pero, pues no, son 6 años, señores. Falta todavía el último día. Cobran bien por eso. Márquez es uno de los gobernadores mejor pagados. Entonces, me parece que no tiene derecho a cansarse. En todo caso, que tome vacaciones y que regrese con la pila cargada. Pues sí, sería lo idóneo. En el tema de quienes se han atrevido a cuestionar la calidad de los productos y servicios que se adquieren, en el discurso efectivamente se incentiva que utilizan los canales legales, la impugnación. La realidad, Arnolo, es que sí hay un veto a quienes se inconforman. Sí. Entonces, efectivamente, he tenido acercamiento con algunos constructores. Entonces, muchos de ellos no impugnan porque saben que al hacerlo se van a quedar en el archiverio, sus proyectos, quién sabe cuántos años. Entonces, eso no lo vamos a encontrar de manera clara en ningún expediente, pero está ocurriendo. Por eso este empresario es un garbanzuelo libre, yo creo. No, bueno, y una advertencia que hizo Fernando Pérez desde el inicio de la licitación, ya ni siquiera por el plomo, sino porque lo que estaba comprando el gobierno, lo que estaba adquiriendo en ese momento, era un artículo pirata. Y hoy podemos decirlo, es un artículo pirata porque hubo una diligencia de la Procuraduría General de la República en dos de sus bodegas, en Guadalajara y en Celaya. Hubo diligencias, decomisaron ese material, material que tenía la misma marca que él fue y fotografió materialmente a las comunidades de... Láminas hechas en China, llegadas a México y aquí impresas con una marca mexicana. Así es. Es una maniobra... Una comercializadora, Sapsaceros, a través de Cover Technology, que hacía este procedimiento. O sea, que hasta el origen es ilícito. Sí, entonces, el origen es ilícito. Para un gobierno que se la pasa peleando porque al calzado leonés no le hagan ese tipo de maniobras de su facturación, pues también es preocupante. Entonces, realmente hay un proceso viciado de origen. Hay oídos sordos desde el inicio de los señalamientos y esto se vuelve una bola de nieve que ya impacta en esta otra vertiente que es el riesgo a la salud. Y en el caso de la cantera, si hay algo que queda remarcado en cada una de las declaraciones es el caso cerrado. Cerrar el caso. Yo preguntaría, ¿un caso cerrado, quién tiene derecho a cerrar un caso como es de este tipo? Hasta los pozos que hoy dan agua potable certificada, un día pueden fallar y empezar a arrojar flúor. Exactamente. Pues ningún caso puede estar cerrado. Hay que hacer muestras permanentes. La recomendación de la UNAM, nos decía aquí el ingeniero Marcos Adrián Ortega, que realmente en la conversación que tuvimos él dijo, es que realmente es un riesgo latente. O sea, quizás no tiene los niveles de reactividad. Nos equivocamos cuatro instancias de la UNAM en el proceso. Ok, pero la presencia de este gas es dañino. Y los sistemas que están recomendando no superan los 300 mil pesos. Marques un poco en la argumentación indicaba que ya la Comisión Estatal del Agua estaba revisando el caso del abasto de agua en el noreste del país con sistemas especializados para retirar toda esta cantidad de minerales que tienen. Digo, producto de una excavación cada vez más profunda en cada uno de los pozos. Eso es mucho, mucho, mucho más caro que una recomendación tan sensata y tan simple. Pero el aceptar esta recomendación de manera tácita es reconocer el error o la omisión en la que estuvieron durante al menos un año. Un año en el que se dio a conocer prácticamente septiembre del año pasado, pero ya más de cinco cuando se detectaron en ese momento ya la presencia de agentes nocivos para la salud. Entonces, realmente pareciera que le apuestan más a la negación automática que al aceptar un problema y que yo creo que además sería yo creo que hasta políticamente más rentable para Márquez aceptar un error y decir ok, nos equivocamos pero vamos a reponer y vamos para adelante. Digo, es algo que incluso lo podría absorber su programa de impulso social. La soberbia a veces se impone. Y de manera sistemática. Y tú, Roberto, enfrentaste a un gobernador que también un poco cojeaba de esa pata, seguiste el proceso hasta para un poco pasar a otro tema. Si me permites, y aprovechar la presencia aquí de Roberto. Juan Manuel Oliva, tú señalaste que había serias indicios Indicios de corrupción de actos ilegales desde el poder de beneficio con recurso público Sí. Y después de cuatro años Siete años, casi siete años Casi siete años de litigio una cuestión formal es lo que permite darle carpetazo al asunto. Ese sí es un caso cerrado ya. Sí, desgraciadamente es un caso cerrado jurídicamente hablando. Se está decidiendo por parte del Poder Judicial Federal en una interpretación que hacen a dos leyes que ya no están vigentes al código de procedimientos penales que ya está abrogado y a la ley de fiscalización superior del Estado vigente en el año 2011. Ya no están vigentes esas normas ya han sido sustituidas pero la Procuraduría en primera instancia luego un juez penal en segunda instancia y finalmente bueno, luego un juez de distrito y finalmente el Tribunal Colegio en materia penal todos Recorriste en todas las instancias Todas las instancias incluso pedimos a la Suprema Corte de Atracción la Suprema Corte estimó que el asunto se podía resolver en Guanajuato y se los regresó a los magistrados pero todos fueron coincidentes en afirmar que cuando se afecta la cuenta pública el único que puede presentar la denuncia penal es el órgano de control ya sea el lo que antes era el órgano superior de fiscalización o los órganos internos ¿Pero los ciudadanos están indefensos? Estamos indefensos La hipótesis que estuve defendiendo a todo el juicio es que si los delitos apriorísticamente detectados son de persecución oficiosa pues no hay que agotar ningún requisito de procedibilidad ¿Sí? Pero la interpretación que hicieron estas autoridades la siento bastante forzada sin embargo ya no hay nada que se pueda hacer es que no ¿Qué? Es una decisión que pasa por un filtro que es el Congreso del Estado y la ejecuta el órgano superior de fiscalización Oye en esa tesitura ¿Qué va a pasar con Duarte? Pues puede pasar lo mismo ahorita hay mucho escándalo ya huyó Habría que ver cómo están las leyes de Veracruz y también las de Sonora con Padres con Guillermo Padres y las de Chihuahua y las de Chihuahua pues casi en todo el Estado en todo el país Actualmente nos está rigiendo el Código Nacional de Procedimientos Penales ya la redacción es un poco más ambigua y tenemos una nueva ley de fiscalización superior que también trae una redacción distinta entonces lo que vamos a hacer es definitivamente no vamos a a bajar la guardia estamos por por este pues estamos esperando el siguiente caso de corrupción la verdad No hay que esperar mucho No tarda no tarda e inmediatamente vamos a denunciar pero ya con las nuevas leyes y vamos a argumentar básicamente lo mismo entonces vamos a ver si en la interpretación de estas nuevas leyes podemos superar el obstáculo Es un momento coyuntural importante ya está en cierne es prácticamente el sistema estatal anticorrupción ya no digamos el nacional el sistema estatal que busca pues de alguna manera sellar los huecos que dejó la nacional digo es un proceso que lo han estado recorriendo mes con mes en el Congreso del Estado están ahora ya en la fase de la articulación con los municipios como estarán los lazos pero es un momento para cerrar esos defectos de la ley o sea la personalidad jurídica que puede tener un ciudadano que observa un acto de corrupción y que tiene elementos además de prueba para poder presentarlos vía una nota informativa quizás que está bien armada Yo no tengo ninguna confianza deja vivir en que vayan a cerrar ni yo o sea la clase política se protege a sí misma pero Héctor López Santillana no ha podido enjuiciar o someter al proceso a Bárbara Botell pero creo que ni le importa porque lo que está cuidando es que a él a su vez después no le vaya a pasar nada en general en general los políticos están protegiendo a sí mismos todos usan recurso público todos toman decisiones discrecionales con el recurso público todos usan el recurso público para hacer campañas de imagen que muchas veces pretenden ir a concursar a participar en nuevas elecciones etcétera o sea esta clase política y los que van accediendo a la clase política los nuevos partidos políticos son iguales el sistema funciona de esa manera entonces yo no tengo ninguna confianza ni el sistema nacional anticorrupción donde ya pusieron al frente a Arely Gómez que no resolvió ningún caso en la Procuraduría General de la República y además el fiscal especial es un priista cercano a todos los grupos de poder Emilio Gamboa compañía no veo ningún ánimo en serio de reformar esto los políticos están cuidando su salida del poder sin sobresaltos hay un pacto por ejemplo para proteger a Duarte se le dio tiempo para que fuera para que se fuera igual a Padre es un show ellos están expoleando el recurso público por eso el país está con estas situaciones terribles porque hay un estado saqueador un estado ya muy poco legitimado que lo único que está cuidando es su propio pellejo no sé qué piensas sí totalmente y los políticos lo saben el sistema legal está hecho para protegerlos es muy difícil en juicio yo creo que el tema coyuntural de Duarte y de Padres es un linchamiento un linchamiento político por alguna razón alguna razón de conveniencia para los grupos porque hay que sacrificar a alguien para el espectáculo para protegerse a los demás es parte de la práctica histórica incluso antes decíamos del PRI porque la popularidad del presidente está en menos del 20% hay protección sobre algún personaje en tanto este personaje no se exhiba si se exhibe y políticamente me es rentable ya mejor desprotegerte entonces prácticamente te expongo y yo creo que es parte de una cultura política que se fuera dando no podríamos ya y saldría muy barato y muy simplista ya encontrarle un autor porque es algo que está prácticamente replicado yo diría cultura política mexicana puramente dicho es ya un destino fatal y yo creo que se vuelve todavía más difícil romperlo sin una sociedad civil organizada creo que ese es el único de los elementos y el único contrapeso que le podría yo encontrar cuando hay instituciones que no te arropan como en este caso no arroparon esta denuncia y agotaron todas las instancias si totalmente y bueno aquí también está la invitación están ahorita armando precisamente el paquete legislativo sobre sistema anticorrupción es la oportunidad para que ese tipo de que no son huecos sino son obstáculos los diputados de oposición si realmente hay alguno que lo sea pues esa es una propuesta que puede beneficiarlo darle acceso a la ciudadanía le pides a la ciudadanía que colabore contigo como contraloría social que denuncie que se queje pero no le da las herramientas para que esa esa denuncia llegue a buen a buen destino entonces aquí es la oportunidad y por otro lado también de acuerdo al criterio que nos emitieron nos dicen únicamente los órganos internos de control pueden denunciar la secretaría de la transparencia y rendición de cuentas puede presentar la denuncia contra Juan Manuel Oliva lo va a hacer no lo va a hacer pero lo voy a hacer hace cuanto que no es noticia la secretaría de transparencia y rendición de cuentas pues bueno de hecho se dice a nivel de sorna que está transparente y que nadie la ve y es correcto no hay una presencia y el gobernador y el resto de su gabinete están muy cómodos con tener una secretaría de la transparencia así de débil sí débil tranquila he escuchado he platicado con algunos burócratas me dicen la presencia de la secretaría se siente como si fuese una parucía algo así yo digo bueno no se trata de que se sienta sino se trata de que actúe que sea proactiva claro que hay corrupción pero no hay sancionados y no solo de temas de esta administración sino de temas pasados bueno vamos a empezar a una cuestión que me parece relevante esta semana publicamos aquí en Zona Franca también lo hizo el diario AM la noticia de que un inversionista era potencia un empresario era potencia que hasta la fecha no había hecho negocios de esa magnitud Rafael Barba Vargas está asociado con un proveedor del gobierno del estado un hombre que vende computadoras que está en los padrones de la secretaría de educación y de la secretaría de finanzas Efren Mijangos Luis Efren Mijangos para construir un hotel a una cantidad exorbitante 85 millones de pesos bueno para nosotros los mortales si para ellos debe ser algún menor ¿cuál es la característica? he leído muchos comentarios que se publican en la propia página en las redes y dicen bueno pues que tiene mal que un inversionista invierta es un inversionista que fue el manejador de los fondos de la campaña de Miguel Márquez eso ya arroja un punto de vista interesante porque si hay un asunto opaco es el manejo de los recursos para las campañas nadie ha podido fiscalizarlos el INE juega a poner un tope y luego fiscaliza ese tope y las campañas evidentemente superan por varias veces los topes a todos los niveles se maneja una cantidad impresionante de dinero en efectivo el Banco de México tiene registrado que cada tres años en elecciones la masa monetaria aumenta notablemente eso es imposible de ocultar nadie hace nada lo cual nos deja en el peor de los mundos posibles porque de donde proviene el dinero líquido en efectivo en billetes en efectividades fuera de control que pueden ser o delitos o desvíos del erario entonces por eso resulta interesante arrojar el reflector y en este primer dato el Banco Banorte le presta a Rafael Barro Vargas y su socio 72 millones de pesos sobre un predio que vale 13 millones de pesos en su compra de ventos en qué negocio la gente que nos escucha puede pensar cada vez que hace acercado al banco a pedir un crédito te dan un préstamo de esa naturaleza o sea no tienes garantía uno a uno regularmente los bancos es dos a uno porque como tienen que apasivar el préstamo en sus estados financieros pues les cuesta dinero entonces tendría estas dos personas tenían que tener activos por 150 millones de pesos quienes conocen a Rafael Barber en Irapuato saben que no ha hecho nunca negocios en esa cuantía entonces esto abre toda una línea interesante de análisis y de reflexión qué está pasando entre el poder y ciertos empresarios que es posible que de la noche a la mañana se produzcan como ya alguien lo había dicho una vez con maladas de millonarios cada seis años ¿no? seguimos sin controlar es sin control y bueno aquí obviamente estaríamos todavía quizá un terreno todavía especulativo habría que comprobar las hipótesis para ver si realmente existe esa capacidad económica de los inversionistas pero lo que sí es un fenómeno probado muchos nuevos empresarios antes fueron burócratas muchos o estuvieron vinculados al poder y son exitosos pero no por su propia capacidad o inventiva sino porque tienen el apoyo de alguien dentro del gobierno aquí el tema del señor Gallo Barba Rafael Barba perdón ando cambiando el nombre el señor Barba este ha sonado bastante es decir son notas continuas tengo contacto con algunos burócratas también al interior de la administración se menciona que hay una mano que me hace la cuna pero desde la cúpula de poder se niega toda relación es obvio se niega pero lo que sí es un hecho es bueno si tenemos ahí un dato de que un banco está prestando sin garantías quizá valdría la pena es que a lo mejor si hay garantías a lo mejor pero no están ocultas es que a lo mejor si tienen los activos necesarios lo cual resultaría muy interesante cuando y como se adquirieron estamos en el terreno este donde igual que en el caso de delincuencia organizada el tema fiscal está ausente del análisis si alguien controla el tema fiscal es el estado la mejor forma de conocer el enriquecimiento inexplicable la tiene el SAT el SAT a nivel local también secretaria de finanzas secretaria de finanzas y si esa ecuación ese factor no entra en la ecuación pues nada entra si cualquiera si cualquiera en este país puede de la noche a la mañana quintuplicar sus activos sin una fuente clara de ingresos de financiamiento sin una actividad empresarial notable que tendría que ser como la de Bill Gates para lograr esa acumulación en tan poco tiempo claro bueno pues ahí habría un tema porque pues el fisco le carga la mano a los mismos de siempre y aquí hay todo un movimiento de recursos financieros que no parece fiscalizado ahí estamos cobrándole a los repecos y poniéndoles más más cargas fiscales y de pronto hay gente como lo que publicó sin embargo hace unos días las perdones fiscales a las grandes empresas en detrimento de todo el cúmulo de pequeños contribuyentes igual pasa con el crimen organizado si tú detectaras los movimientos bancarios de ciertos grupos sería más fácil que andarlos persiguiendo en la calle a balazos ese lo soy ya de la si es ya un brazo que que parece ser muy selectivo ¿no? el SAT muy selectivo en su actuación yo creo que el tema de Rafael Barba queda ahí digo dicho sea de paso pues lo que hicimos fue es un movimiento demasiado importante como para dejarlo desapercibido así lo observamos así lo valoramos todo el acuerdo lo estaba comentando es evidentemente un movimiento que digo y desde hace mucho tiempo ya la construcción del hotel llamaba mucho la atención por sus dimensiones no es no es este pequeño es un proyecto importante pero bueno es este encontrarle finalmente la relevancia a un asunto tan importante este si les parece cerramos aquí vamos a comer vamos a seguir comentando más de estas cosas nosotros llegamos muy frescos pero tú ya tienes aquí dos horas pero bueno son temas que van a estar ahí nos queda pendiente el tema de la seguridad que sin duda es algo que es la agenda pública decía yo hace un momento con Jorge Hernández es ya es un tema que llegó para quedarse Guanajuato ya en el tercer lugar nacional de robos de índice de robos a nivel nacional ya perjudican no es el índice por cada 100 mil habitantes pero si se vuelve un tema importante hacerlo notar que está arriba de estados mucho más poblados y que aquí ya se tenga un índice tan alto pero bueno vamos a dejarlo por aquí comento una cosa rápidamente una nueva declaración polémica del gobernador Márquez ayer en Celaya dijo que más vale dar unas nalgadas o un cinturonazo a tiempo a permitir que los hijos crezcan sin valores y fomenten la inseguridad algo que hace tiempo podría ser casi normal los curas de pueblos recomendaban esto a los papás pues hoy suena suena diferente porque esta pedagogía de los golpes pues está muy cuestionada por muchos discursos contemporáneos entonces el gobernador se mete a educador a desuponer que la descomposición social proviene de que a los niños no les dan sus nalgadas o sus cinturonazos a tiempo yo le diría al gobernador que por qué no mejor cuida a sus funcionarios varios de los cuales están haciendo muchas burradas y también les da les da un estate quieto a tiempo ¿no? el ya basta tendría que ser para ellos para el gobierno internamente pero bueno el gobernador quiere que castiguen a los niños para que Guanajuato sea mejor no dudo que esto se vaya a convertir en una nota viral en un rato más apuntes para para un sexenio gracias gracias Roberto a lo mejor el gobernador quiere que que el papá o la mamá de alguno de sus colaboradores no les dio a tiempo una nalgada algún secretario al gobierno o algo así gracias 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 buena tarde hasta mañana hasta el lunes perdón gracias por seguirnos hasta este momento coma rico buen fin de semana nos vemos el día lunes ya con Arnoldo Cuellar al mando de la revista de la una gracias buen día